Esta es la amarilla, ¿no? Y es para usted ¿Eh? ¿Para quién? Es para usted ¿Para quién le habla? Mi estimado Víctor Figueroa De Newell's, claro Pasa inadvertido Erra goles frente al arco Como este, Figueroa No genera, no genera, Figueroa Ya no es el de otrora Ya no es el que resucitó Martino ¿Dónde quedaron sus goles, Figueroa? Encima lo sacan Martino lo saca Y usted ¡Pum! Golpea el banco de relevos Lo vas a romper Eso no se hace, Figueroa Se puede lastimar Esta amarilla Esta amarilla Es para usted Ay, kureo ¿Cómo está? ¿Dónde fue la tentación? ¿Dónde vais? ¿Ahora qué vamos? Uy, ¿cómo estaba hoy? Otra vez ¿Ahora qué me ha quedado? ¿Dónde va? ¡No, no! ¡Dónde va! ¡". ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Quieto, Lory Quieto, Lory Quieto, Lory Quieto, Lory Quieto, Lory Quede... ¡Decansa, descansa! Vuelta Bueno Esta roja Se la tengo que sacar Es para usted Para usted Nahuel Patón Guzmán Para mi gusto Y con todo respeto le digo El gol de Mora Es responsabilidad suya Guzmán ¿Mora rusa? Y ese de Treseguet Más o menos porque se tira tarde Pero el de Mó Le pateó desde la casa ¿Qué necesidad tiene Usted Guzmán De atajar tan adelantado Si es un gran arquero No vale chumbar Y estuvo tan cerquita del récord Es una pena Es una pena Pero como la semana pasada Le ofrendé el dorito Esta Este miércoles La roja Es para usted Nahuel Guzmán Por fin Qué lindo que es el lorito Este lorito es para usted Mi estimado Pablo Becker Y no lo digo solamente Por el Excenso Gol Que hizo El último fin de semana Superó Una osteocondritis Superó Una terrible Pugialgia Anduvo por Italia Anduvo por Polonia Lo que hizo Barcelona Usted Pablo Becker Cosa que nadie sabe Rufo le dio la chance Y no la desaprovecha Por eso Este lorito Este lorito Después de la quinta fecha De Nacional B Es para usted Pablo Becker Futuro crack Abro una ciudad entera Y me sirve de consuelo Si me esperas Allá